Como si uno necesitara que le echaran más polvo a ti. Pero que bueno que las instalaciones provienen de Dios y no de los hombres. La promesa viene de Dios y no de los hombres. Lo que Dios dijo que iba a ser contigo, Dios no va a terminar. Pero que no te salgan por arriba. Y no la mayoría de Dios en esta hora. A Dios siendo el poder de Dios y en esta hora. Siendo el cuerpo, siendo el cuerpo. Que amo papá. Que amo Dios. Que el poder de Dios. Acá se le da más a alguien y miren los seguintes, miren los seguintes. Comprométase, miren los seguintes. Acálele la mano, mirenlo bien a los ojos. Y diga, comprueba en tu situación. Dios no ha terminado contigo. Aquí hay gente que vino este fin de semana. A escuchar esas palabras. Dios no ha terminado contigo. No, 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 no! Vamos, 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 ¡Ruth, Ruth! Ruth, 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 Ruth. Ruth. ¡Fuimos reconciliados por él! ¡El diablo ha querido destruir el propósito! ¡El diablo ha tratado de deformar el propósito! ¡Pero hay un tío que dice, ¡yo te lo he informado! Yo quiero ver las manos, y yo voy a levantar la pie, yo quiero ver las manos de todos aquellos que le dijeron que ya tu ministerio había acabado ¡Se acabó! ¡Gloria a Dios! Para los que levanten las manos, porque yo levanto las vías Ahora, si tú levantaste la mano, dale un grito de victoria Porque está deshidratada, y yo sepa Dios, ¡no ha acabado! ¡No ha acabado! ¡No ha acabado! ¡My God! ¡My God! En el uniforme de la cámara Siga la mano arriba Para que te vean en la cámara Los que dijeron que tú no ibas para ningún lado Que te vean adorando a Dios Que te vean adorando a Dios Que te vean adorando a Dios Hay fuego, hay fuego, hay fuego Yo vine a deshacer en el nombre de Jesús Aleluya, toda palabra negativa que te ha estado aguantando Toda palabra que susurre en el oído Todo lo que te ha dicho que se acabó Yo vengo en el nombre de Jesús De Nazaret diciendo que hay gloria sobre ti Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Hablamos de restauración pero no hacemos nada Para restaurar se necesitan programas Se necesitan avenidas para la restauración Amén Y termino yo con esto Y me bendó de yo soy 20 costales a la cabeza de los pies Años atrás cuando yo era el pastor asociado de una iglesia Aleluya Llegó un hombre que estaba en la parte de atrás En los últimos Llegó a la iglesia Y yo estaba en el altar Y sentí que me habló Una voz clara y me dijo Vete, dale un abrazo Yo dije, no, yo me voy a quedar acá arriba Y sentí otra vez la voz clara que me dijo Bájate Y dale un abrazo Y yo todavía Aterco sin moverme Pero estando en el altar No sé de dónde vino Porque aquí atrás no había ventana Vino un viento de eso que me empujó Y comencé a caminar Ayuda, amanece Y fui a donde aquel hombre Y a medida que yo me acercaba Él bajaba la cabeza Y yo le agajé la cabeza Y la puse sobre mi sombra Y no le dije nada No le di palabra profética No le di nada Un abrazo ¿Sabe qué pasó? Él pidió una parte Y a veces nos cogimos Se le dio la parte Y miren lo que él dijo Vine a la iglesia hoy Y le di en mi casa a Dios Que si todavía Él tenía propósito Conmigo y él me amaba Y yo me iba a sentar en la última silla Y él iba a tocar a alguien Para que fuera y me abrazara Porque ese abrazo Me iba a decir Que todavía él me tiene En cuenta Ya voy a entrar en esta parte Ya viene la próxima Bueno, búsquese a una persona por ahí Denle un abrazo Y dígale Dios te tiene en cuenta Dios te tiene en cuenta Aprovecha, aprovecha, aprovecha Dios te tiene en cuenta Dios te tiene 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 Amén. 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 Oye. Oye. Hay alguien que me den un abrazo allá hermano. Hay alguien que me den un abrazo. Hay gente que está siendo rota por el Espíritu. Muévasen el Espíritu ahí. Denle un abrazo a esa persona ahí. Que sienta los brazos de Dios en esta hora. Que sienta la restauración en esta hora. ya que usted está de pie ahí ya que usted está de pie levante su mano arriba si hay alguien que entiende que esta conferencia fue para usted, para usted y usted entendió cuál es el modelo y lo que tiene que hacer levante las manos arriba ¿sabe por qué? estamos utilizando bien el tiempo yo sé que si yo abriera este altar y este llamado muchos pasarían no habría espacio aquí pero todos de alguna manera tenemos que ser equilibrados amén todo aquí no se queda ninguno 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 es más mire, mire, mire lo que siento por el Espíritu hágalo si usted se mete conmigo en esto si usted no lo sienta si no lo haga pero siento por el Espíritu que este es un momento en donde debemos postrarnos ante la presencia de Dios me voy a jodillar yo lo voy a hacer yo 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 lo voy a hacer yo yo me voy a jodillar yo si usted siente hacerlo este es el momento este es el momento de Dios este es el momento de tu Padre Señor tú nos creaste gracias por ver el Espíritu